Gloria Nani Picó Acosta, mi compañera de trabajo, mi compañera agrónomo, mi maestra, mi amiga, hasta mi hermana. Que muchas cosas pasaron allá en el colegio y fuera del colegio, cosas lindas que viví con Nani. Mi nombre, apodo Nanan y el de ella Nani. Yo recuerdo la primera vez allá en el colegio, ella fue la atrevida para castrar cerdos. Y yo dije, si esa muchacha puede, yo puedo hacerlo. Y lo hice detrás de ella. Pero yo un momento, un día Nani, no se me olvida jamás, va al apartamento y me dice, Nanan, ¿y tú que me hagas un favor? Y yo, ¿cuál? Tengo que ir a buscar a mi mamá al aeropuerto y no quiero ir sola, a ver si tú me puedes acompañar. Y yo, no hay problema. Yo siempre pensé que el aeropuerto de Mayagüez, cuando pasa de largo. Y yo, espérate, ¿para qué aeropuerto vamos? Pues, para el de Carolina. Y yo, ¿cómo? Si yo acabo de llegar de Bayamón y voy a regresar. Y me dice, no, pero es que no quería ir sola, esto y los otros. Y yo, pues, está bien, dale por ahí, vamos para allá. Y fuimos a buscar la mamá al aeropuerto para entonces regresar el mismo día que yo había venido. Una vez, yo estaba promoviendo mi disco y no quería ir solo. Y yo dije, aquí fue Nani. La llamé Nani, necesito un favor. Necesito darle la vuelta a la isla para llevar mi disco a las emisoras. Y me dice, pues, vamos para allá. Y estuvimos un día completo, tempranito, por la noche, llevando el disco de mi agrupación Vigor de Milagros. Yo fui la primera persona que supo de su cáncer. Y fue una cosa por cuando me dicen, Gloria picó. Ese es Nani. Y yo tuve que ver mucho con la rapidez que se atacó todo eso. Nani fue bien importante en mi vida. Y lo sigue siendo porque es un ejemplo de superación, de espiritualidad, de muchas cosas que vivimos. Mira que muchas veces me regañó, pero regañó de verdad. ¿Entiendes? Muchas veces por mis travesuras, muchas veces por mil cosas, ocurrencias mías. Pero Nani es Nani. Yo recuerdo que en un viaje allá afuera, fui a visitarla. Seis, siete meses antes de ella morir. Este, y comimos chuletas con tostones. Ella llegó como chuleta, pero comimos chuleta con tostones. Y pasamos una tarde bien bonita. Y ella trataba de hablar, pero no hacían le faltan las palabras, solamente su carita me daba alegría. Y esa fue la última vez que yo vi a Nani. Y la recuerdo con mucho cariño, pero es una cosa que ustedes no se imaginan. Nani es Nani. Y este video es un homenaje a quien tú eres y a quien serás, gracias a tus panfletos, gracias a este video que van a ver a continuación. El proyecto, el proyecto, como bien dijo Ángel, comienza con una iniciativa de autoridades de extensión sólida, involucran al Servicio de Extensión Agrícola y obviamente el eje de todo esto, pues, es que en el día de hoy, compañera de la Cartagena y esta servidora, vamos a estar hablándoles un poquito más acerca de la composta. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen sus experiencias, ya tienen sus conocimientos. Lo que queremos es... Mira, con permiso para escuchar a Samara, la maestra. La iniciativa es de la Autoridad de Perfisos Sólidos, el Servicio de Extensión Agrícola y obviamente la parte principal de todo esto son ustedes, porque son las personas que nos van a estar ayudando a que podamos llegar a donde queremos llegar. Ya ustedes han escuchado y han visto en la prensa los problemas tan serios que tenemos en Puerto Rico con la disposición de los desperdicios. Y yo creo que más que dejarles este dolor de cabeza a nuestros amigos de la Autoridad de Perfisos Sólidos, es responsabilidad de todos los puertorriqueños y más aún de nosotros que estamos todos cercanos a esta área. Nosotros en la Ciencia Agrícola y estos dos caballeros que tienen la responsabilidad dentro de esos municipios, si mal no recuerdo, Rincón y Aguada. Que están certitas también. Trabajan en conjunto, o sea, sí, fantástico. Me gustaría en esta ocasión, no lo hago usualmente, pero según van pasando los meses, vamos viendo y haciendo cambios en las presentaciones y viendo que hay unos compañeros que ya comenzaron sus proyectos. Así que me gustaría, salgo Dalma, porque Dalma va a hacer su presentación y ya ustedes van a conocer el proyecto de Dalma, que es como una institución. Pero si hay alguno de ustedes que tenga ya el proyecto encaminado, me gustaría que nos dijeran brevemente de qué se trata, qué han hecho, cómo les ha ido. Betty, ¿quieres comentar? Todos como que sonrieron cuando tú dijiste esa parte, dije a la directora le había gustado, porque queremos involucrar a todo el mundo, obviamente, para que la gente se enamore y se entusiasme. No solamente por el que tenemos el problema, sino porque es una responsabilidad de todos nosotros. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Ya ustedes ven que estos dos compañeros de los municipios de Rincón y Aguada están haciendo lo que pretendemos que... Mayagüez también. Ah, llegó Mayagüez, fantástico. Mayagüez, está usted escuchando lo que están haciendo nuestros amigos allá en Rincón y en Aguada, y es lo que pretendemos que todos los coordinadores de reciclaje a través de la isla hagan, que ayuden a nuestros maestros de agricultura, obviamente, para que al final tengamos lo que tenemos que tener que reducir la cantidad de coerquicios que van a los vertederos. Y, obviamente, desde el área de las ciencias agrícolas, utilizar la composta para enriquecer nuestro suelo bastante pobrecido. Muy bien. Tuvimos un poquito de problemas técnicos. Estoy utilizando una presentación que se hizo meses atrás, no la que traía para ustedes en el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.